Bueno, esta es la gracia de poner así los plantiles, miren como están, tiene tres semillas o dos semillas de espinaca, así que están todos bien parejitas, acá hay unas acelgas, pero estas de acá son todas espinacas, así que a poner espinacas hoy. Bueno, vamos a sacar unos rabanitos, miren el tamaño de estos rabanitos, están trasplantados estos rabanitos, ahí están. Miren, se puede sacar así o se puede sacar mucho antes, pero ahí está, miren el tamaño. Buen día. Bueno, así nos levantamos hoy Hay nieve Anoche estuve nevando un montón Y esta mañana Todo, todo tapado en nieve Y congelado Lo bueno Es que se está empezando a derretir bastante rápido Y anoche Cuando me enteré que iba a nevar Y que estaba empezando a caer algunas gotitas Tapé un poco con tela antihelada Apenas algunas cosas Así que debajo de eso Está todo bastante bien Bueno, como ven Nieve, 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 nieve Igual no hay muchísimo Y como pude tapar algunas cosas Lo que está debajo de la manta Lo que está debajo de la manta Está obviamente no cubierto con nieve Pero ya tiene bastante peso Así lo que tengo que hacer es por lo menos sacarle Esto, sacarle la manta Y sacar esta capa de hielo Pero Las hojas, digamos Están bastante protegidas Y va a andar todo muy bien Esto se va a recuperar súper bien Las arvejas aguantan hiper bien todo el frío Así que no hay ningún problema Repollos ni hablar Las acelgas y las remolachas Simplemente le sacan el hielo Y va a estar todo bien Aguantan muy bien Incluso se van a poner dulces Las hojas van a ver Se van a poner mucho más ricas Porque cuando hay mucho frío Las azúcares de la planta Se van a poner mucho más ricas Así que se van a poner muy muy ricas Incluso las berenjenas Que ya no son de esta época Creo que van a aguantar bien Recuerden como las habíamos podado Así que con eso van a andar muy bien Las que están muy caídas Son las habas Pero es simplemente sacarle el hielo Y van a volver a levantarse Así que no es la muerte de nadie Después de esta helada Las plagas se van a ir O van a morirse Y las hojas están súper bien Y lo que hice Ya les conté Es ponerle mulch Así que tengo mucho mulch ahí Que me está protegiendo las raíces De esto Obviamente hay plantas que sí van a morir Como esta Que es el Fisalis Fisalis es de Clima más bien tropical Así que esta calculo Que va a morirse Vamos a dejarla Y acá abajo Hay unos brotecitos chiquititos De espinacas Y sin embargo están ahí Y la espinaca le encanta el frío Así que ahí está Cuando se derrite la nieve Van a volver a aparecer Sin problema No le tengan miedo al frío A este frío húmedo Estas plantas Simplemente sacarle Bueno esta es una Una mostaza Simplemente sacarle el hielo De arriba Y listo ¿Sí? La hoja está bien Lo bueno es porque Debajo de esto Se forma una especie de capa Que cubre la hoja Y que no se hela Si no se congela Bueno ni hablar de los De los repollos ¿No? Hielo Tienen Bloques de hielo Y sin embargo el repollo Se la revanca El repollo soporta Muchísima Baja temperatura Así que Está todo bien Y acá Bueno como ven Hay bastante Nieve Y debajo De esta cápita Está todo bastante aplastado Pero está vivo Y sin nieve ¿Sí? De todas formas lo puse Como para proteger un poco Pero la idea no era tapar Pero como vi que caía Tanta Tanta nieve Digo bueno Le pongo Y va a sobrevivir Bastante bien Así Ahora hay mucha gente Que no le gusta ¿No? Pero es que es linda Es linda El paisaje es precioso Y por acá Hay alguna Bueno la logo está ahí Las frutillas Que si hay planta A la que le gusta el frío Es la frutilla ¿Sí? No se preocupen Si tiene hielo encima Y todo Se va a descongelar Y va a andar Muy muy bien Cuando está muy muy frío Pancito casero Y hay dos más En el horno Con manteca Va a quedar espectacular Para disfrutar Con un cafecito En la nieve Vení Y disfruten El paisaje Que está precioso Y disfrutar